Nuestro principal reto será seguir llegando a los rincones más apartados y que podamos ayudar al gobierno a que sigamos cerrando brechas en nuestro país. Próximamente tendremos nuevos alcaldes y gobernadores en todo el país. Ellos tienen mucho más conocimiento de las necesidades y de los proyectos que necesitan las regiones. Ellos son los que recorren sus ciudades, sus pueblos, sus municipios, los más apartados. Ellos son los que saben lo que la gente está pidiendo, lo que la gente necesita y nosotros podamos adaptarnos a eso y crear planes para mejorar sus condiciones de vida y para llevarles proyectos que les convengan. ¿Qué podemos financiarles? ¿Qué sería mejor financiarles? ¿Qué productos podemos, qué asistencia técnica podemos ofrecerles? Para que FINDETER llegue a los rincones más apartados de nuestro país y siga llegando a los que ya ha llegado, con una oferta institucional importante que todos la conozcan y que todo el país aproveche esto para seguir cerrando brechas en nuestro país. ¡Gracias!